Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, esto es Anatomía Educando para el Futuro. Médicos generales, médicos pasantes y odontólogos interesados en inscribir el examen nacional único de residencias médicas. Les tengo buenas noticias chicos. Ya está disponible el formulario de inscripción a partir de hoy, 30 de enero del año 2020, para tomar el examen el próximo mes de marzo. En el mes de marzo será el examen nacional único de residencias médicas impartido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a ver si ha variado el costo del examen para los nacionales, dominicanos y para los extranjeros. También verificaremos cuánto es el costo total. Así que quédate con nosotros para que disfrutes de este contenido y puedas entender las informaciones que te daremos el día de hoy. Esto es Anatomía Educando para el Futuro. Si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Vamos entonces a buscar los siguientes pasos. Es un tutorial para que usted se pueda inscribir y tomar su examen nacional único de residencias médicas. Lo primero que vamos a tomar es un buscador. En el buscador de Google vamos a colocar formulario. Formulario de inscripción de examen de residencias médicas. Inmediatamente me sale esta casilla, le doy el primer enlace, residencias médicas, Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos acá en la página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente la de la oficina de residencias médicas de la UAS. Le doy aquí formulario de inscripción 2020. Luego del formulario de inscripción 2020, me va a salir unas reglas del Consejo Nacional de Residencias Médicas. Vamos a leer estas reglas que nos dice acá el aviso que fue publicado el día de ayer, 29 de enero del año 2020. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio de Salud Pública anunciaron por este medio que a partir del jueves 30 de enero de 2020, se dará la apertura a las inscripciones a los médicos y odontólogos nacionales y extranjeros que hayan realizado la debida convalidación para tomar el examen nacional único de residencias médicas. Será impartido el domingo 1 de marzo del presente año 2020 en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El cierre de la inscripción será el 21 de febrero del 2020. Es decir, que hasta el 21 de febrero tienen disponibilidad para que usted se inscriba. Personas interesadas deben llenar el formulario de inscripción por vía electrónica. Aquí tenemos un link de la página donde debe de introducir. Seleccionará Residencia Médica, el menú, estos son los pasos para usted seguir. También el pago, vamos a tener que el pago se debe de realizar por vía bancaria, por banreserva, con un depósito bancario, ahí le dan el número de cuenta, o usted dirigiéndose a la caja de la Oficina Nacional de Residencia Médica, personalmente, a la caja habilitada por la oficina. Y están trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. El costo del examen, para derecho al examen, son 3 mil pesos si es nacional, dominicano. Y si es extranjero, debe de pagar 500 dólares para los extranjeros. Ahora vamos con los requisitos. Los requisitos que se requieren para usted inscribir el examen Nacional Único de Residencia Médica. Ojo, las personas que están realizando la pasantía médica actualmente, o los que piensan tomar la pasantía médica ahora, en este año, si lo hace antes del mes de junio, preferiblemente, usted tiene la oportunidad del año próximo concursar para sus plazas en Residencia Médica. Es decir, que si usted pasa el examen, usted puede guardar las notas, si usted le va bien, ese examen, y lo puede tomar ahora, porque los requisitos miren cuáles son. Una vez la persona interesada en realizar su pago, debe de dirigirse a la Oficina de Residencia Médica y llevar el original de su recibo de constancia de pago bancaria o de la caja de la universidad. Anexo a esto, debe de llevar también la solicitud con un formulario previamente llenado, vía electrónica. Al momento de la inscripción, deberá incluir fotocopia de título de grado. Es decir, que usted nada más tiene que estar graduado por una universidad reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID. Y aquí dice, fotocopia de su cédula. En caso de extranjero, deberá de agregar una fotocopia de su pasaporte. Es lo único, señores, que le piden como requisito para usted tomar el examen nacional único de residencias médicas. Eso es sencillo. Usted, si está graduado y no ha iniciado la pasantía, usted puede tomar el examen. Y el año próximo, si usted inicia, un ejemplo, la pasantía antes de junio, del 29 de junio, usted tiene la oportunidad de entrar el año próximo a una residencia médica. Tengan eso pendiente. A los médicos que no tengan conocimiento, le hago este video para orientar y para que vea más o menos si usted puede hacerlo. La nota, usted puede guardarla y se le queda guardada por un año. Vamos ahora a la inscripción. Usted le va a dar luego a esta parte que está acá, inscripción del formulario. Aquí tenemos el formulario de inscripción. Está actualizado el 30 del mes 1 de 2020. Usted debe de colocar sus datos personales. Esto es importante. Usted acá tiene que tener en cuenta de que esos datos que usted va a enviar tienen que ser correctos, correctamente llenado este formulario, porque después que ya usted le da a aceptar, no se pueden hacer cambios. Si usted mandó con error, así se va a quedar. Eso le puede perjudicar a usted y fácilmente... Eso le va a traer problemas. Si usted no llena correctamente como se le dice. Tengan pendientes todos los datos que debe de llenarlo correctamente. Origen, país de origen, estado civil. Si usted tiene hijos, va a poner la cantidad de hijos que usted tiene acá. Luego aquí vamos a tener que en la dirección, usted va a poner su dirección, la ciudad de donde usted, la casa donde vive, el sector y el teléfono. También correo electrónico. Tenemos acá informaciones académicas. Ojo con eso. En las informaciones académicas, usted va a poner la universidad de donde usted egresó, de qué universidad, por ejemplo, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si es dominicano o extranjero, usted va a especificar el país de donde es, aquí. De qué país es usted, por ejemplo, aquí. Fecha de ingreso a la carrera, cuando usted ingresó a la carrera. Por ejemplo, yo ingresé en el año 2007. Ingresé a la carrera. Y fecha de graduación, cuando yo terminé. Un ejemplo, yo terminé el 24 de abril del año 2013. Índice académico. Usted va a colocar acá el índice. Cuánto usted tiene de índice, por ejemplo. Ejemplo, 98 tengo. Residencia que aspira. Usted va a colocar acá la residencia. Un ejemplo, urología. Hospital a que usted quiera concursar. Esto, ojo con esto. Eso no quiere decir que usted ponga aquí una residencia y usted quiera al final, después que usted tenga una nota diferente a la que usted pensaba sacar, usted va a cambiar acá. Usted va a poner simplemente una residencia cualquiera. Eso no tiene que ver con lo que usted vaya a concursar, porque lo que vale es lo que usted va a depositar en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que esa no lo van a tomar muy en cuenta. ¿Cuántas veces usted ha tomado el examen? Miren aquí. Según la casilla que veo acá, ¿cuántas veces usted ha tomado el examen Nacional Único de Residencia Médica? Según la casilla que veo acá, son 5 veces el máximo que se le permite. Y esto ya serían los datos del título. En el título vamos a tener esos datos, específicamente en la parte inferior del título, encontramos el número de folio y el número de libro. Eso es el título. Luego tenemos otros datos. Llenar todas las casillas y revisar antes de seleccionar Aceptar. Aquí lo pone en rojo, lo que mencioné anteriormente. Eso es muy importante. Bien. Imprimir y llevar dos copias del formulario a la Oficina de Residencias Médicas de la UAS para fines sellados antes de pagar. Copia de título de grado es lo que se pide, como mencioné. Copia de título de grado y una copia de cédula de identidad. Eso es lo único que se le pide, señores. La copia de título y la cédula. No han cambiado. Y aquí al final coloca el examen. Aquí al final coloca la fecha del examen. Fecha de cierre de inscripción el 21 de febrero de 2020. Fecha de examen el 1 de marzo de 2020. Eso es lo que yo quería mostrarle a todos ustedes, jóvenes, médicos, odontólogos, médicos pasantes, médicos generales, médicos recién graduados. Espero que hayan entendido las informaciones que hemos dado el día de hoy. Tiren para adelante. Les deseo mucha suerte a todos los que piensan tomar el examen nacional único de Residencias Médicas. El Dr. Rey nos estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.